bueno 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 que empiezan con la losa más cercana al lateral oeste ya tienen enganchada con las eslingas esa losa y están que prácticamente se la van a llevar ya se la van a llevar ya y en cualquier momento la vamos a ver volando por aquí imágenes de última hora fresquitas muy ricas del interior del santiago bernabéu a punto está ya de chocar el sol contra el suelo ya está a punto de caer la noche aquí en madrid quiero que veáis esto de aquí es que han sacado las perchas ahora por la tarde lo hemos visto en el directazo y es posible que ya viendo la llegada de las membranas de los cojines pues empecemos a ver la colocación de las mismas en este caso pues puede ser que sea en las terchas del fondo norte ahí podemos ver cómo las han sacado las han dejado prácticamente en la mitad del recorrido ahí podemos ver hasta incluso han bajado en algunas terchas la red anti caída ahora lo vamos a ver bueno lo vemos desde aquí la verdad ahí podemos ver el color verde esperanza de las redes anti caída que están aquí colocadas bueno ya colocaron en su día en castellana os acordáis no así que nada estaremos muy atentos a ver qué ocurre la parte de las terchas del fondo norte y también las del fondo sur porque vemos también que las han sacado un poquito ya sabéis que los días de partido en posición de reposo están en el parking pues mirad cómo las han sacado también a lo mejor están haciendo pruebas y simplemente y llanamente es por eso que estaban en esa posición así que nada bueno mirar también en césped como está a día de hoy fatal no lo siguiente está mal 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 mirad las calvas que hay menos mal que después del partido contra el almería que se juega este fin de semana este sábado aquí en el santiago bernabéu ya procederán a cambiar el césped ahí podéis ver como siempre decimos la parte de los áreas de los porteros en la zona más afectada los laterales vamos a correr la imagen hacia la derecha para que veáis también esta parte donde está la lámpara funcionando trabajando mimando el césped hasta el próximo partido las que están en el centro de momento pues no están encendidas los ventiladores también están aquí descansando no están funcionando y podemos ver las aspas totalmente paradas y ahora vamos a subir la mirada porque quiero que veáis las lonas que tenemos en el fondo perdón en el lateral oeste es que estaba pensando las terchas ahí podéis ver tenemos un total de 1 2 3 4 5 6 7 lonas completamente colocadas y a la falta de colocar las siguientes las contiguas aún tienen que seguir colocando ese material blanco en la parte de las riostras tiene que colocar justamente en esta zona para luego encajarla con las lonas bueno voy a quitar el zoom porque quiero que veáis ese sonido es estruendo que tenemos en la parte de la rampa del fondo sur ahí podéis ver cómo están con una pedazo de radial imagino que es de gasolina ahí vemos cómo están cortando esas losas ese escombro que están sacando del lateral oeste pedazo de radial y yo no sé ni cómo puede con ello qué verdadera locura mirad cómo están cortando la ferralla ahora mismo ya sabéis que con la excavadora rompen el escombro perdón el cemento el hormigón y con la radial la ferralla es lo que están haciendo ahora mismo por la tarde y luego queda el descubierto la parte metálica la parte metálica o la parte de hierro más bien mira 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 qué locura chaval qué verdadera locura están ahí demoliendo y están demoliendo también ahí en breve vamos a ver cómo sacan otra de las losas de esta esquina del fondo sur con el lateral oeste es más de olas eslingas totalmente estiradas y es posible que en cualquier momento lo veamos así que vamos a seguir viendo novedades vamos a seguir viendo cositas del interior a que por cierto no he dicho nada pero mirad la grada mirad cómo va la grada de momento no han colocado más filas porque están trabajando en la demolición de esa parte de la rampa sur de momento no están colocando más filas pues por el riesgo de que se caiga una de esas gigantescas losas encima de esas nuevas gradas vosotros imaginaos que al final colocan nuevas filas y luego se cree una losa ahí en las filas pues la liamos parda ha sido claro bueno 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 tenemos un nuevo inquilino en el interior acaban de llegar de nuevo las palomas debe ser que se han ido a echar la siesta y han vuelto a echarse la siesta a ver a ver a ver sí sí se ha levantado de la siesta mira esa busca guerra esa busca guerra acaban de volver las palomas madre mía que mal está el césped qué mal qué verdadera locura pobre es que me da una pena una pena brutal qué pena macho bueno 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 seguimos hablando en este caso vamos a hablar de las nuevas mamparas que están colocando en la parte de los segundos anfiteatros del lateral oeste ya sabéis que la semana pasada estuvieron colocando mamparas esos cristalitos que vemos ahora mismo en pantalla pero hoy no he visto movimiento la verdad hoy no he visto nada de movimiento creo que se han quedado por aquí si se han quedado por aquí ahí los podéis ver y creo que ya avanzando hasta la siguiente no mira por ahí también hay por ahí también hay seguimos 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 ojo cuidado ojo cuidado lo que han avanzado es decir por aquí ya no hay no por aquí ya ni reflejo así que justamente más atrás se han quedado aquí ahí podemos ver el reflejo de los cristales y es que me da a mí que se han quedado por esta zona de aquí así que nada venga cambiamos de tercio ojito cuidado porque vamos a ver el momento en el que sacan esa losa porque se está tambaleando demasiado en cualquier momento eso es como cuando somos pequeñitos que se nos va a caer la muela pues igual se está ahí tan baleando bien como la fuerza la están forzando ahora mismo con la parte del marquillo del martillo ha dicho mejor romper mejor seguimos rompiendo pero fijaos cómo se mueve eso ya está a puntito a puntito de caramelo 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 de chocolate así y ahora ya con un soplete están cortando los restos de ferralla todavía que queda por ahí por cortar pero yo creo que esa ya está a puntito de caramelo para que salga volando de ahí vamos a girar la cabecita loca que tenemos todos para ver cómo va la cubierta este que no han avanzado mucho la verdad no han avanzado mucho desde el partido del otro día hoy lunes tampoco avanzó demasiado y ahí podemos ver como ahora mismo ya han sobrepasado prácticamente esos andamios en forma de escalera que colocaron ahí en la cubierta este han empezado desde la parte sur e irán de forma regular hacia la parte norte ahí podemos ver que aún falta por colocar mucho material en toda esa zona bueno 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 pues ya está ya está a no ser que se haya quedado enganchado con algunas de raya pero ya les han desenganchado completamente ahí va a ser enfadado se tiene para arriba dice mira 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 ahí está ahí está ahí está ostras chaval qué pedazo de mostrinco qué pedazo de mostrinco madre mía chaval qué verdadera locura qué verdadera locura estoy flipando con la envergadura de esa losa estoy flipando con la envergadura de esa losa chaval luego lo dejan aquí en un camión o lo que hacen es picarlo con la excavadora que tenemos justamente en este lado de aquí madre mía qué verdadera locura mira 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 lo van a dejar ahí acopiado porque no veo ningún camión y seguramente que mañana a primera hora se lo lleven así que como mañana a primera hora también estaremos nosotros de la like y suscríbete chao chao pescado